Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Judith Oviedo de Cocinando con Judit en Oklahoma. Estoy esperando que se caliente mi cazuela y le vamos a poner un poquito de aceite para dorar mi arroz un poquito. Ya lo tengo bien lavadito aquí, miren. Lo vamos a freír y me voy a esperar que se caliente un poquito, ¿ok? Y lo vamos a freír, lo vamos a hacer arroz blanco con camarones. Ya se calentó el aceite, lo vamos a poner a que se fría un poquito. Un poquito nada más, ¿ok? Ahí está por ayudar. Miren mis cazuelas de barro, ya las cure. Pues tengo un video como curar cazuelas de barro. Están bien curaditas. Queda súper, súper bonita la comida y sabrosa. La verdad. Sí se las recomiendo, ¿eh? Estas yo las compré en la Flimarket. Vamos a esperar que se dore. Mientras vamos a licuar cebolla, ajo y poquito consomé. Miren, aquí estamos dorando el arroz, pero que no se dore, que agarre color, solamente es un poquito. Y aquí voy a licuar mi cebolla. Ya puse ahí mi cebolla y mi ajo. Un pedacito de ajo. Y un poquitito de consomate. No mucho, porque si no, luego sí queda rojizo. Y lo que quiero es que quede blanco. Me pueden poner consomate de pollo. No sé de cuál lucen. Yo me gusta usar de sabor tomate. Y bueno, pues ahora no quiero que me quede rojo, entonces nada más le puse un poquitito para el sabor. Y vamos a estar esperando que un poquitito más, que se empiece como a despegar de uno del otro. Y ya luego le vamos a poner lo que vamos a licuar, ¿ok? Aquí le voy a echar ya mi recaudo. Está blanco, pero ya está más sueltecito. Miren, ven. Y es cuando yo le pongo ahí el tomate o si lo voy a echar rojo, pero ahora no. Entonces, digo, si lo voy a echar blanco. ¿Ok? Le vamos a dejar que hierva un poquito. Le ponemos la sal, le vamos a dejar que hierva un poquito. Y cuando esté un poquito precocido, que le falte poquito, le vamos a poner los camarones. Y la verdura, pues le pueden poner chícharo, le pueden poner el elote, o una zanahoria picada. Y queda súper delicioso. Ahorita les muestro. Miren, todavía tiene un poquito de agua. Y pues hay que esperar que seque bien. Pero qué bonita quedó. Mi sopa de arroz blanco. Ven que no se pintó con el consomate, nada más era para el sabor. Bien delicioso este arroz blanco con camarones y elote. La verdura, te digo, ya es la que tú tengas. Una zanahoria, ejotes, qué más. Pues lo que te guste a ti. Ahí se lo puedes poner. Y acá están las calabacitas. Mientras que se coje ese arroz blanco, voy a estar haciendo unas calabacitas. Estas calabacitas yo las rallé con el rallador de queso. Pero creo que venden también una maquinita para hacerla como si fuera espagueti. Yo no la tengo, pero yo lo rallé con el rallador de queso. Estas ya son las que al último ya no se pueden rallar, pero las estoy haciendo en tiritas así. Y, pero miren cómo me quedaron las otras, bien bonitas. Miren. Rindan mucho así. Entonces ya nada más vamos a poner aquí en la cazuela. Ahora estoy estrenando mis cazuelas, ven. Miren, qué bonitos se ven. Y vamos a picar ajo y cebolla también para estas ricas y deliciosas calabazas. Tengo mis manos lavadas y, este, pues es para mi casa. Así es de que, por eso lo hago así. Voy a poner poquita sal también, al gusto. Esa no tengo medida. Y la vamos a estar aquí, este, meneando. Miren qué deliciosas. Les voy a guisar con ajo y cebolla. Y queso estorboreado. Les voy a dejar un poquito que se empiecen a cuisar, ¿ok? Y aquí ya le vamos a agarrar una meneadita. No la vayan a menear tanto si lo llegan a hacer un día. Porque se, se baten. Entonces nada más así una poquita vuelta. Y vamos a esperar un poquito más. Y aquí tengo ya mis camarones lavados para ponerseles a mi, a mi cepita de arroz que tengo acá. Se los voy a poner y les voy a mostrar cómo va quedando mi comida. Ok, le vamos a rallar aquí el queso a las calabacitas. Para que sepan bien sabrosas. Miren. Así ya nada más, ya le puse la cebolla y el ajo. Y no sé qué otro condimento les guste a ustedes. A mí nada más me gustan así con, con cebolla y ajo. Y ya nada más las voy a dejar aquí un ratito. Que se derrita el queso. Y ya lo vamos a servir. Y ahorita les muestro cómo va a quedar mi platillo. Cómo va quedando mi arroz blanco. Miren qué deliciosas. Se hicieron bien poquitas. Miren pues vamos a servir nuestro platito de calabazas. Así es como me quedan, miren. Súper deliciosas. Una cucharita de calabaza. Ay, están súper, súper ricas, miren. Y vamos a poner, lo tapé con este porque las casuelas de barro pues no tienen tapadera, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar cómo me quedó este rico y delicioso arroz blanco. Bien, delicioso. Así es de que si les gusta, pues preparen lo que les va a encantar. Si les gusta mi contenido, pues regálenme un like. Compartan. Y gracias por estar aquí. Bye, bye. Miren, bien sabrosas. Pues gracias y hasta la próxima.